Antes de dar el sí, Michelle Renaud y Matías Noa compartían menos de dos años como pareja. ¿Qué los llevó a apresurar su camino hacia el matrimonio? Parece que un año y medio fue suficiente para que esta pareja de actores de La Herencia decidiera unir sus vidas en una ceremonia religiosa exclusiva. ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta rápida decisión? La noticia del mes indiscutiblemente fue la boda de la famosa Michelle Renaud y Matías Noa. La pareja se casó el pasado sábado en una íntima ceremonia en la que estuvieron presentes amigos y familiares de los actores. La exclusividad de esta unión matrimonial se evidenció por la escasa presencia de medios en el evento. Solo una revista logró cubrir este icónico momento protagonizado por el actor chileno y la actriz mexicana. Sobre el momento de la boda Michelle originaria de Ciudad de México expresó sentirse completamente ansiosa. Contrariamente a mostrarse tranquilo, Noa Boa también admitió sentir la misma emoción que su esposa. Juré que no me iba a poner nervioso, pero sí me puse nervioso y estoy bastante ansioso. Pero feliz de unir nuestro amor y de prometer nuestro amor delante de mucha gente que queremos. Señaló. Aunque la boda fue una buena noticia para la prensa hispana y los fanáticos, muchos seguidores de los actores consideraron que la unión fue demasiado apresurada, dado que no tenían ni dos años de noviazgo. El 4 de diciembre pasado, Renaud publicó intencionalmente un video en sus redes sociales probándose varios vestidos de novia. Para muchos esto fue una señal o algún tipo de indirecta, ya que nadie imaginaba que en menos de 10 días después estaría intercambiando votos oficialmente. Sin embargo, las razones detrás de su boda fueron reveladas por Michelle, quien a sus 35 años aseguró que su matrimonio con el actor chileno no fue algo planeado ni mucho menos. Desde que conocí a Matías me encantó que quisiera casarse, tener hijos y formar una familia. Pero esta ceremonia la planeamos hace poco tiempo, explicó la expareja de Josué Alvarado. En la misma línea, Matías Novoa corroboró la versión, revelando que casi se casan en una ceremonia pequeña entre familiares. Sin embargo, a medida que se sumaban invitados al evento, decidieron ampliar la celebración. Pero hay una razón más importante detrás de la decisión de casarse a principios de diciembre y semanas antes de las fiestas de Navidad. Al observar algunas fotografías publicadas por los invitados, se notó un pequeño detalle en la novia. Su vientre abultado. Más allá de la ostentación y la decoración extravagante, fue la pancita de Michelle la que generó rumores sobre un posible embarazo. Estas especulaciones cobraron fuerza cuando la pareja expresó su deseo de ampliar su familia, considerando que ambos tienen un hijo de relaciones pasadas. ¿Y usted qué opina? ¿Michelle Renaud estará embarazada? Respóndenos en los comentarios. Síganos para mantenerte informado.